Oigan, fíjense que pasando a otro tema, ya está con nosotros en el estudio nuestro cirujano plástico certificado, el doctor Alfredo Mesa Pérez, con el tema que ya tuvimos la oportunidad de escuchar en radio, pero aquí lo vamos a hacer más extendido, implantes de glúteos. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Qué nos puedes platicar doctor de esta cirugía? Es una cirugía, digamos, ahora de las más solicitadas, ¿verdad? Pues mira, como platicábamos previamente, dentro del campo de la cirugía estética corporal, los implantes glúteos han tomado un auge en la actualidad. Durante los últimos 10 años probablemente las técnicas han mejorado muchísimo y evidentemente que los resultados son muy satisfactorios, los implantes se han mejorado, los pacientes ya entienden mejor cuál es el concepto de esta cirugía y los resultados, bueno, son muy buenos. Doctor, ¿quiénes son los candidatos y las candidatas? Porque sabemos ahora que también hay hombres que llegan y dicen, quiero mis pompas. Y de repente ya no hay este tabú que es solamente para las mujeres o solamente para los hombres, pero ¿quiénes serían los candidatos para este tipo de cirugía? Sí, básicamente acuden con nosotros pacientes que ya en caso de mujeres es el mayor porcentaje que ya no van a tener embarazos y que evidentemente pues ya decidieron mantener su contorno corporal en forma adecuada y permanente. Mira, podemos ver aquí unas imágenes de los glúteos, pues son evidentemente fotografías y en donde valoramos la importancia de tener un glúteo proyectado. ¡Wow! O sea, de que quedan bonitos, quedan bonitos, eso no hay duda. Lógicamente que la proyección del glúteo para la mujer es muy importante y pues lamentablemente en algunas ocasiones ese glúteo no proyecta lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Hay diferentes tipos de formas, redonditos, con forma de gorra. Pues básicamente sí, pero el área que siempre se ve afectada es la parte más superior, porque ahí es en donde el paciente se deja. Donde se hace la línea, donde la espalda pierde su nombre. Así es, donde la espalda pierde su nombre. Incluso, mira, incluso en este caso venden algunas, pues como fajas tirantes. En esta foto ya la trae puesta, ¿eh? Y si te fijas, pues no tiene prácticamente nada de proyección. Entonces, en esos casos en donde no hay una proyección adecuada, lo ideal es la utilización de implantes glúteos. ¿Qué son esos? Aquí vemos las imágenes de los implantes, evidentemente que son parecidos a los mamarios, sin embargo no es el mismo gel. Es un gel cohesivo de más resistencia. Algo muy importante, algunos cirujanos erróneamente colocan implantes de busto en los glúteos. Oye, pero no es tan mal, la parte de la forma también. A veces la forma no es tan mala, porque hay implantes que son de perfil bajo y muy aplanados, y quedan bien. Pero la resistencia del implante no está diseñada para estar en ese sitio. Se podrían reventar. A ver, siéntate sobre una boobie. Entonces, evidentemente que el implante, pues sí tiene que ser diferente. Lo que comentábamos hace ratito, el implante afortunadamente no va en el sitio de apoyo del glúteo. Porque lo que comentábamos hace rato, si tú te tocas tu trasero, pues te sientas sobre el huesito. Exactamente. Hay un huesito que está, por eso cuando te das un sentonazo, te da el hueso. Sí. Es cierto. Entonces, el implante va ligeramente arriba para lograr una proyección. Existen muchas formas y volúmenes. Y bueno, aquí vemos un aspecto pre-hiposoperatorio de una paciente, en donde también, si se dan cuenta, manejamos una liposucción del área de la cintura. Para que el implante luzca mejor. Porque si no le quitamos volumen, mira, si te fijas cómo manejamos, masa cinturada. ¡Qué maravilla! Y este es un implante de 300 centímetros cúbicos, en una paciente que ya le habíamos puesto grasa. De hecho, a esa paciente ya le habíamos inyectado grasa, pero como dicen por ahí, quería más. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? La única opción es colocarte un implante. Y si te fijas, si nosotros colocamos el implante en su sitio adecuado, el resultado debe ser natural. Oye, es súper natural, porque yo he visto operaciones de... Oye, doctor, que no se vean como payasitos de semáforo, ¿no? Sí, eso, exactamente. Y de repente moldea toda la figura, vemos una pequeña pancita en el pre, y ya después con la forma que le da, pues se disminuye, ¿no? Es que le hicimos un poquito de lipos en el aplauso. Ah, bueno, también yo dije, bueno, qué maravilla. A ver, plano, ya que estamos por ahí, este... Aprovechamos. Otra vista de tres cuartos de perfil. ¿Es la misma paciente? ¿Tres cuartos de perfil? No, pues quedó muy bien. ¡Guau! De verdad les cambia la vida, doctor. No necesitan nacer en Brasil para tener un trasero brasileño. Y este es otro paciente igual, con una liposucción del abdomen y la parte baja de la espalda. En el pre ya parece que se le está cayendo la tanga. Evidentemente, pues no tenía mucho sustento en esa tanga. Exacto. En el posoperatorio, pues el resultado es muy satisfactorio. Doc, ¿cuánto tiempo tarda la convalescencia en este tipo de operaciones? Hay que tener cuidado especial porque nos explicaba que las incisiones se hacen cerca del área anal, entonces hay que tener como especial asepsia exactamente en ese lugar, ¿verdad? Sí, en este caso la cirugía, aunque poco dolorosa, porque no es un dolor extremo, pero sí es muy cuidadosa. El paciente tiene que dormir básicamente en boca abajo, como nueve días o diez días, y posteriormente, bueno, ya le vamos dando permiso de hacer algunas modificaciones en la postura, o lo ponemos boca arriba pero con algunas almohadas o alguna cuestión así que te permite estar como volando más o menos, no tan apoyada. No hacer presión. Y muchísimos cuidados que deben tener, les ponemos un apósito especial que no se pueden estar ellos moviendo, incluso va casi, casi suturado, pegado, para que esté completamente hermética el área de la incisión, porque como mencionábamos en el radio, está muy cerquita del ano. Y el objetivo de hacerla ahí es para evitar, lógicamente, que se vea un corte sin ropa cuando el paciente está parado. ¿Es grande la incisión? Como de unos cuatro centímetros. Que será como algo así, ¿no? Sí, pero en el pliegue, en la parte superior del pliegue. No sé, no. De hecho, lo marcamos el borde del pliegue con el paciente parado, porque ya acostado, pues obviamente tú ya no determinas perfectamente las actitudes, ¿no? Y los implantes se colocan en forma intramuscular, ¿ok? No se colocan por arriba del músculo ni por abajo del músculo. En la actualidad ya se colocan en forma intramuscular. Esa es la mejor técnica. Es que de hoy sí se te antoja, vaya. O sea, dices... No, de ver a su resultado. Oye, esto también te levanta la autoestima muchísimo. Sí, básicamente, sí, 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 porque el paciente, pues... Aquí algo importante a mencionar es que independientemente del volumen que tú le vayas a colocar al paciente, el área glútea no es muy fácil de modificar con ejercicio. No, no, es para nada. Y de plano, ¿quién? O sea, no es como un bíceps, un tríceps. No es como los músculos del brazo, de la pierna. Incluso la pantorrilla es más fácil de desarrollar, pero... Pues es lo que queremos todos, ¿no? Desarrollar el glúteo. Claro. Definitivamente no está tan fácil. Ustedes saben que los ejercicios más difíciles en un gimnasio son los más pesados, los que más te cuestan trabajo. Y luego para que la mejora, pues no sea como estas fotos que acabamos de ver en pantalla. Mejor le ahorras tu lanita. Pero eso sí, recuerda que siempre tienes que visitar a los profesionales como el doctor Alfredo Mesa. Y para eso ponemos a tu disposición la página de internet a través de www.plastica-medio-medica.com.mx. Ahí te vas a enterar de todos los tratamientos, de todas las opciones quirúrgicas. Resolver algunas dudas, resolver algunas dudas, checar el currículum del doctor Mesa, porque es bien importante que siempre vayas con un cirujano plástico certificado. ¿Verdad, doctor? Así es, así es. Sí, es importante que los amigos que nos escuchen acudan con cirujanos plásticos certificados, que tengan su cédula en la Dirección General de Profesiones como cirujanos plásticos, para que los resultados sean satisfactorios y que la cirugía plástica siga siendo una bondad, más no una catástrofe. No, 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 no. Exactamente. Muy bien, doctor. Su teléfono es el 322-95, perdón, 9950, 322-9950, 322-9950. Y pues como siempre, muchísimas gracias al doctor Alfredo Mesa Pérez por estar aquí con nosotros y lo esperamos el próximo viernes. Gracias, doctor. Doctor, un adelanto de lo que vamos a ver el próximo viernes. El próximo viernes vamos a ver los resultados que se obtienen en el cirugía de aumento de glúteo, pero con inyección de grasa del propio paciente, no con implante. Perfecto. Muy bien. Está más facilito, ¿no? Pues sí. Porque ya menos convalescencia. Así es. Pero los resultados serán los mismos. Lo veremos el próximo viernes. Sí, el viernes veremos. Oigan, no pinta tan fácil que de repente ya está a fila, va a tener aquí el doctor Mesa para hacer algunos arreglitos. Pero por eso no se despeguen, porque los viernes son de cirugía plástica, con el doctor Alfredo Mesa. ¿Qué les parece, chicas? Y vamos a ver qué nos pintan los astros para este fin de semana a través de la lectura del horóscopo. Cuéntanos, Ana, ¿qué sigue? Nos toca Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. ¡Gracias!